El sueño, me lo dijo a mí, el sueño de Pedro Alfonso es que vos le recites un audio. Sí, pero me lo tiene que mandar. Bueno, fueron papás. Beso grande, Pau. Beso grande, Pedro. Fue enorme la bebota, ¿no? ¿Cuánto pesó? 4,6 kilos, nacido de la cuarentena. ¡Casi 5 kilos! ¡Casi 5 kilos! ¡Parto natural! Sí. ¡Qué bueno! ¡Ah, esa es muy, 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 muy grande! Yo tuve cuatro y medio, es uno de cuatro y medio. Sí, cuatro y quinientos. ¡Guau! Yo de cuatro me parecía gigante. ¿A vos también de cuatro? Es charla de café, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Camón, vio! ¡A la madre nos apasiona! ¡Y sin comer carne, mirá! ¡Qué lío! Es una cosa que a la madre nos apasiona. ¡Claro! ¡Volvés, Maruti! ¡Se va, se va! ¿También es jugar en el control para mí? ¡No! ¡Anda, anda! ¡Y cuánto midió! ¡Tomita seguida! ¡Qué bueno! ¡Se prendió la cita en el minuto! ¡Y el mecoño! ¿Y el mecoño quién lo cambió? ¡Ah, qué lindo, chica! ¡Se comió la placenta! Chicos, chicos, el pollo, el pollo, el pollo. Estamos en vivo, ¿eh? ¡Pollo! ¡Certo! ¡Pollo! ¡No, no! ¡Pero podemos! ¡Se fue el pollo! ¡Volvés!